A partir de los primeros días de 2019, a partir de ese día se les cobra, se hace una captura como una foto a la patente del auto que pasa y después a través de este reconocimiento que hace esta cámara llega, no llega, sino que se genera un boleto electrónico donde nosotros lo podemos descargar e imprimir o pagar a través de internet. Que es el modo en realidad, porque no es que te lo cobran en el lugar, es la única modalidad que existe. No existe, no existe la modalidad de ir a sacarlo a ATM, no, 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 se hace todo por internet. Sí, ustedes tienen que entrar a la página de ATM, pero ahora en principio les vamos a comentar qué ha pasado con esto. Ya llevamos más de un mes y medio, casi un mes y medio, funcionando con este peaje, pero, pero, es poca la recaudación. Es decir, no lo pagamos. No lo pagan los mendocinos. Y eso que es súper sencillo, porque lo haces a través de internet. Podés llegar el domingo de tu casa a la noche y decir, mira, no me quiero olvidar de pagar esto, porque después cuando tienen que ir a hacer un trámite, voy a estar como moroso. Son 39 pesos. Son 39 pesos, claro, exactamente, se pueden pagar con tarjeta de crédito. Lo cierto es que ustedes pueden hacerlo a través de la web, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver unas placas primero para ver cuántos autos han transitado por este lugar. En enero del 2019, los fines de semana, 1.989 vehículos aproximadamente cada fin de semana. En los días hábiles, 1.017. Así que se duplica la cantidad de vehículos el fin de semana. Y sobre todo ahora en verano, que es tan lindo ir al dique durante la tardecita, el domingo sobre todo. Como los sábados, exactamente. La siguiente placa nos habla acerca de este túnel de Cacheuta, para ver qué ha sucedido con respecto al registro del peaje. En total, en enero han pasado 40.210 autos, que esto se traduciría en una recaudación de 1.551.703 pesos. Más de un millón y medio de pesos. Claro, no ha pasado. Sí, los autos han pasado. Lo que no ha hecho el gobierno es recaudar. Claro, los autos pasan, pero lo que no ha pasado es el pago. Y la frecuencia de uso mensual, una vez, los que lo han hecho durante enero, una vez han pasado solamente el 59,3% de los vehículos, dos veces el 30,4% y tres veces el 5,3% de los autos. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Solamente de ese más de un millón y medio de pesos, que tendría que haber recaudado la provincia, por lo menos en el primer mes, se han recaudado 100.000, nada más. ¡Guau! Es muy poco, es muy poco. Vamos a escuchar... Estamos hablando de mucho menos del 10%. Claro, sí, sí, por supuesto. Vamos a escuchar lo que nos decía el encargado de este área de cobranzas, de ATM, a Noticiero 7, para hablar acerca de los montos que han pagado solamente algunos mendocinos, muy poquitos. Hemos registrado 40.000 cruces, de los cuales se corresponden con 25.000 vehículos, porque hay vehículos que cruzan más de una vez. Por ejemplo, los habitantes de la zona, que seguramente son los que más recurrentemente usan el túnel, han cruzado 20 o algunos vehículos han llegado a cruzar hasta 40 veces. De estos 40.000 vehículos, tenemos una recaudación que por el momento es bastante incipiente. Creemos que es un sistema novedoso para la gente, es un sistema que requiere que el usuario se registre y a través del registro se realicen los pagos. Al momento la recaudación ronda los 100.000 pesos, eso es menos de un 5% de lo que se estimaba recaudar, sin embargo, es bueno recordarle a los usuarios que son 60 días los que tienen para pagar, con lo cual al día de hoy no se puede hablar de mora, porque esta tasa comenzó a regir el 1 de enero, los 60 días corridos hasta que ocurra la mora comenzaría recién el 2 de marzo. Pero bueno, sí hemos detectado que hay una baja respuesta de los usuarios para el pago del peaje, lo que nos obliga a generar por ahí unas campañas de comunicación un poco más específicas y una transmisión de lo importante que es para la provincia y para la infraestructura vial el pago de esta tasa. Gracias.